¿Qué onda canales de YouTube? Aquí les habla Fox7, espero que se la estén pasando bien en este día 13 de enero de 1804 Y vamos a hacer un unboxing señores, ¿de qué es este unboxing? Bueno, este unboxing es nada menos y nada más del Optical Drive Que viene siendo la cajita donde le puchas, sale el cartucho, metes tu CD y vámonos Me salió que 22 bolas ya con impuestos y todo ese pedo Este, lo pedimos en New Egg, me llegó ayer, este, nomás que pues ahora me puse a hacer el unboxing, dije, pues no tenía tiempo ayer ¿Qué me falta señores para ya empezar a armar la compu? Bueno, me falta el, 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 la memoria interna, ¿no? De, de, lo que viene siendo el HDD y el SSD Compré de los dos, compré el estado sólido de 256 GB, el Samsung Pro y el otro fue el, el WD El caviar, el negro, de un TB Eso lo ordené por Amazon.com señores y me va a llegar, yo creo que si no, mañana jueves Este video lo van a ver el miércoles, si no me llega el jueves, me llega el viernes Este, New Egg, ordena las cosas y al siguiente día casi te llegan Porque están aquí en California Y no usan UPS, no usan este, bueno a mí, a lo menos, no, no, no me lo, no me lo mandó Ni UPS, ni Federal Express, me lo mandé una compañía que se llama On Track, On Track Y este, y pues vamos a proceder con este unboxing señores De lo que viene siendo el Optical Drive Bueno Vamos a ver Ahora, ahora pinche mesita, no te me vayas a madrear Aquí tenemos más bombones Bueno señores Aquí tenemos, pero A ver, aquí veo otra puta bolsa A cabrón A cabrón, a cabrón, a cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me mandaron dos o qué pedo? Pues verás Me mandaron dos, carnal Yo nomás pagué por un hijo de la chingada Bueno, vamos a ponerlo aquí Vamos a ver, a ver qué pedo con esta madre Porque Aparecen dos, pero uno trae el disco Para el software Y el otro güey no Vamos a ver Vamos a darle aquí en la madre A este Ok Muy bien Muy bien, muy bien La marca del Optical Drive Señores, es el Asus Le salió en 19 dólares Más impuestos, como unos 21, 22 dólares Ok Vamos a sacarlo Voyle a nuevecito el güey Aquí lo tienen señores Este es el Optical Drive De la marca Asus No gasté mucho en esta madre Hay unos de 40, 50 barras Pero Como casi ya no nos ocupamos estos Este Nomás para conectar Pues los software, ¿no? Para instalarlos Que diga Que Windows 7 Que su puta madre Y ese pedo Pero Vamos a ver este güey A ver qué show Porque este güey Trae un disco Y este güey No traía nada de disco De 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 ¿A poco me van a regalar uno Como para rifarlo Aquí en un pinche En YouTube? ¿Lo rifamos señores? ¡Nel! ¡Nel! Soy culero No, no se crean Carnales Ordené dos ¿Por qué ordené dos? Porque este Mi computadora vieja La gaming computer Esta La que tengo aquí abajo del escritorio Este Pues En aquel entonces Es el mismo En aquel entonces Nomás que Déjame ver Déjame ver Oh, viene con dos Bueno Chido, chido Uno para cada uno Bueno señores El pedo es de que Mi computadora gaming Señores No Le sirven ya Lo que vienen siendo Estas madres Ya está viejita Entonces dije Ok La computadora gaming Cuando ya la compré En el 2005 Pues claro No existía Windows 7 Venía con Windows XP Entonces Yo compré Hace Dos Tres años Windows 7 Y se lo instale A esta Entonces dije yo Ok ¿Para qué gasto En comprar otra vez Windows 7? Si Originalmente Esta venía con Windows XP Entonces puedo quitarle El Windows 7 Y se lo puedo pasar A la nueva compu A mi nueva Gaming PC Y me ahorro Unos 100 baros Entonces Este Es por eso Que compré este Para reemplazarle Los que tiene Y Volverle A Pues a resetear Toda la computadora Con el software Que me mandaron Los de Alienware Es por eso Que compré Dos señores Y la neta Pues tan baratos Este 19 dólares Por los dos No Por cada uno Y al último Salió Como 44 dólares En total Pero en fin Señores Este Que me hace falta Ya Como les dije Me falta nomás La memoria interna El Internal Hot Drive De 1TB Y 256 Del estado Solid State Que viene siendo Samsung 850X Pro Puta madre No se Pero Es lo unico Que me hace falta Si me llega Yo creo que si me llega Antes del Viernes Del sábado Vamos a hacer ya Lo que viene siendo La armada Vamos a armar La Gaming PC El domingo Muchos me dicen Que hago un live stream Pero yo les voy a ser sinceros Señores Ok Como es mi primera vez Que voy a armar Una Gaming PC No quiero andar Leyendo Los comentarios De que No wey Que esto Que esto No Sino que Como va a ser mi primera vez Le quiero dedicar el tiempo A armarla Bien chingón Sin ningún pedo Porque No quiero que me vaya a fallar algo O me vaya yo a electrocutar O no se que pedo No Es por eso que Voy a hacer un video Armándola Pero va a ser como un video Como ahorita Lo grabo Después si ocupo de editarlo Lo edito Y lo subo Pero Yo creo que un live stream Sería muy cansado Para Para mi Más que nada Y ustedes ahí viendo Ahí viendo Pero La neta La neta A mi no me gustaría Estar leyendo Y que me digan No Fox Ponle esto Ponle lo otro Sino que Hace cuenta que yo Voy a tener mi plan De decir Que voy a empezar así Y la chingada Y no voy a tener tiempo De estar hablando con ustedes Sino que Me tengo que dedicar A armarle La quiero armar Bien No se si me voy a tomar Una Dos O tres horas Ok Entonces La El live stream En mi pinche laptop No vale madre Ok Es también por eso Que no lo quiero hacer No 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 aguanta la carrilla Pero Si realmente Ustedes quieren un pinche live stream Pero Se van a hacer Pinche 5 10 personas Por eso no me conviene ¿Me entienden? El chiste Que mínimo Tengo unos 40 personas Viendo Que valga la pena ¿No? Porque sin embargo Si yo me pongo a grabar Con esta cámara Pongo la mesa aquí Me pongo a armar La alarma A mi paso Yo Si me canso En una hora Hora y media Tengo algo que hacer La corto el pinche video Al siguiente día La sigo armando Y todo ese pedo Ok Pero no se Ustedes que piensan Déjenmelo saber En los comentarios Y pues Vamos a hacer El último unboxing De las otras dos cosas Cuando me lleguen Yo creo que mañana Jueves O el viernes Y de ahí Vamos a proceder A armar La gaming pc Espero que la neta Que salga todo bien Que no vaya a salir algo No mal Sino que no le quede Me preocupa Que no le quede Señores El enfriador Que le compre Pero a mis medidas O sea Como yo Saque todas las especificaciones Medidas Y todo ese pedo Debe de quedar Ya si me falla Sería por Tanto así Pero Vamos a ver A ver que pedo Sale pues canales Este Los dejo Y Déjenme saber Que onda Si quieren live stream O Un video Pero Va a ser un video bien Donde vean Que estoy armando bien La pinche pc Sin mamadas Así que Ya me voy Así que esto fue Dos optical drive De asus Lo compramos En new egg Uno va a ser Para la gaming pc La nueva Y otro para la gaming pc La viejita Sale pues Cuídense canales Se lo lavan Bye